Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarobos.com comentando que estamos viendo en la sesión de hoy, de momento IBS 35 ya ha alcanzado el rango 10.600, 10.700 que hemos rondado esta mañana, ya saben, cuando peor nos lo ponían, sobre todo con noticias que venían desde fuera, sobre todo desde Londres, que el mercado estaba en la senda vendedora, que había que vender, que el mercado se caía, IBS 35 entonces estaba en 10.200, tres días después estamos ya en 10.700, de manera que aquellos que se sigan dejando llevar por noticias que llegan, esos informes que llegan al mercado, intentando manipular sobre todo al pequeño inversor para que actúe en el lado contrario, que tenga mucho cuidado y que no venda con una corriente vendedora y que no compre con una corriente compradora, porque simplemente ya saben, el mercado de momento lo tenemos, lo tienen, muy controlado, la senda alcista se está escribiendo y los objetivos por arriba siguen siendo muy claros y en plan tranquilos, pasamos a ver un gráfico de IBS 35, tiene en pantalla el gráfico semanal en logarítmico del IBS 35, los niveles prácticamente no cambian para nada, de manera que los objetivos que seguimos teniendo por arriba, para un IBS 35 en plan tranquilo estarían rondando 11.100, 11.200 en primer lugar, en plan tranquilos, o sea, esto no es de hoy para mañana, posteriormente la zona alta que marcamos, niveles de 12.200 en línea con lo que venimos comentando estas últimas semanas, estos últimos meses, por abajo tendríamos una primera referencia en vigilar, para no perder de momento ese punch alcista que se está dando estos últimos dos días, la zona 10.400, 10.500, de manera que mucha tranquilidad, más cosas que vamos a ver hoy, para que vean cómo funciona el mercado, o sea, no lo digo yo, nos lo están contando a diario, sobre todo esos bancos de inversión, y hoy traemos simplemente un ejemplo, pero es lo habitual, es lo que estamos viendo día a día, de manera que, bueno, aquellos que se dejen asesorar por esos grandes bancos de inversión, que lo sigan haciendo, que posiblemente ya saben ellos cómo les va. Hoy, en pantalla, un valor, técnicas reunidas, precisamente hoy, ya digo, lo ponemos como ejemplo, pero es el pan de cada día, hoy JP Morgan, ya saben, por muchos conocidos, ha sacado un informe de valoración, que simplemente dicen, recomendamos la venta y bajamos la valoración que teníamos última, de 47 euros a 29, o sea, para alucinar, para que se hagan una idea, tienen el gráfico, marcamos la zona alta y la zona baja, la zona alta, cuando estaba en 44, 45 euros, por aquel entonces, hace prácticamente un año, sacaron un informe que decían, es que técnicas reunidas, la valoramos en 47 euros, pero ojo, lo sacaban ya cuando estaba en 45. Ahora que ha caído, porque el informe lo han publicado, se ha hecho público hoy, pero está hecho de estos días atrás, cuando el valor ha caído y está en 32, 33 euros, van y nos dicen, ya no vale 47, ahora decimos que vale 29. Con lo cual, entonces, ¿qué hace la gente que se deja llevar por estos informes? Ya les digo yo, la gente que es, normalmente son gestores de grandes fondos, que tienen que tener por detrás un apoyo para tomar una participación en una empresa o salir. Es decir, los fondos, teóricamente, compran en 45, 44, 43 y venden en 32, 33, basándose en el informe que ha hecho este gran banco de inversión. Esto es simplemente un ejemplo para que vean cómo funciona. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es lo siguiente, cuando alguien vea un informe en el mercado, que llega al mercado, le recomienda comprar o vender una acción, cualquier tipo de acción, vayan a ver un gráfico y dependiendo de dónde esté el gráfico, si está en la zona alta o está en la zona baja, evidentemente, si les dicen que compren, os recomiendan comprar en la zona alta, ni de coña. Cuando ha caído el valor, si le dicen que bajan el precio objetivo, igual, no vendan, todo lo contrario, compren, porque les irá bien. Ya digo que es un ejemplo, pero es cómo funciona la banca inversión, intentando muchas veces manipular, sobre todo a los pequeños inversores, y desafortunadamente hay muchos gestores de fondo que seguían por esto. Pero bueno, ahí están, tienen tantos miles de miles de millones de euros, que bueno, que les importa a Tres Cominos acertar o no acertar. Más cosas, hablando de medios de información, este fin de semana publicaban una noticia, a un muy platillo, que Telefónica iba a realizar una ampliación de más de 5.000 millones de euros. Como siempre, todo mentira. O sea, todo mentira. Se inventan noticias, intentan dar bombo, intentan crear inestabilidad. Ayer mismo, creo recordar que algún miembro de Telefónica ya dijo que en ningún caso sería una ampliación, si realizasen la ampliación, sería que superaría los 5.000. Es más, que como mucho serían 3.500 millones de euros. Con lo cual, vamos, nada que ver con lo que nos estaban contando el fin de semana, que como siempre son noticias, que se inventan muchos, que oyen rumores, y que lo único que quieren es desestabilizar. Más cosas, sobre Bankia, ya sabemos lo que han dicho, quién se va a hacer cargo de esas posibles demandas de los que compraron acciones en la colocación. Yo solo les digo una cosa, en estos momentos, estando en el Estado de Detrás, estando en el FRO, que es el mayor accionista, una de las mejores inversiones que hay en el mercado ahora mismo, ojo, ahora que ha caído, ahora que ha caído a 1.20 o por debajo, es Bankia. ¿Por qué? Por dos temas. Primero, la primera colocación, ya saben que le hicieron a 1.50, con lo cual, ese es el precio, referencia al cual van a hacer la siguiente colocación, que no estará muy lejano, y lo digo ahora mismo, y será 1.50 o por arriba. Recordad que en la primera colocación, colocaron cerca de 1.000 millones de acciones, sobre 1.300 millones de euros, y decían que era un chollo. Fue en febrero del año pasado. Recordad las noticias que salían en marzo, en abril, en mayo. Salían, el FRO va a colocar inminente. Hemos consultado con fuentes cercanas, que iban a colocar inminente más papel. Ha pasado ya prácticamente un año, y de momento no han colocado, como les decía anteriormente, esas noticias malintencionadas, que se suelen inventar, y que no sirven absolutamente de nada. Con lo cual, seguramente, en un futuro no muy lejano, vayan a colocar, y sea por encima nuevamente. Con lo cual, comprar ahora por debajo 1.20, es un chollo. Es lo mismo que decíamos sobre el Banco Santander, hace bien poco, y la última ampliación que hicieron. Si colocaron 7.500 millones en el mercado, a 6.18, y los 2-3 días siguientes, llegó a cotizar a 5.80, 5.90, 6, lo que comentamos, comprar por debajo del precio de colocación, iba a ser un auténtico chollo. Ahora nos está dando la razón. No estoy hablando de un día para otro. Han pasado 3-4 semanas, y el valor ya llega a 6.25, cotizando ahora en 6.15, 6.20. De manera que, ahí están los chollos. Bankia, un chollo ahora mismo. Por último, el tema de AENA. Me parece una vergüenza, todo lo que se está diciendo. O sea, ayer van y suben el precio, el rango a 5.358, creo. Se creen que somos tontos. No sé, es que, o sea, yo alucino. Intentaron colocar en septiembre, no pudieron por lo que fuese, y lo echaron atrás. Un rango de precios, 43, 53 o 55, si no recuerdo mal. Ahora van, nos cuentan que, claro, como hay mucha demanda minorista, vamos a ver, los bancos han puesto la máquina de marketing en funcionamiento para vender AENA hasta el abuelo. Todo el mundo está preguntando por AENA. Yo alucino, o sea, todo el mundo pregunta por AENA, porque le han llamado al banco y le han dicho que va a ser un chollo. Yo no entro si va a ser un chollo, si va a subir o no va a subir. Lo que entro es que me parece una vergüenza lo que está pasando, tanto en el tema de colocación, como se está vendiendo como una moto, porque, claro, los bancos saben que dependen de unas comisiones, y los bancos saben que hay muchos depósitos vencidos, y los bancos saben que hay muchísima gente con mucha liquidez, con lo cual esto es una operación blanca, redonda y en botella para los bancos para coger un montón de pasta, ya no solo como clientes, ya no solo para tenerla ya para acá, sino vía comisiones, con lo cual mucho cuidado, porque tenemos todo un mercado donde cotizan más de 200 valores, donde tienen una historia en el mercado, y donde se puede hacer una recomendación con base en comprar y vender. AENA ya sabemos lo que es, es una buena empresa, una empresa que dicen que va a dar un dividendo muy alto, pero que de momento quieren vender el mercado, y lo que no es serio, no es nada serio, es que a varios días de la colocación vayan y suban el rango, o sea, no sé, la gente se cree que los inversores son tontos, pero bueno, bien es verdad que se están aprovechando del marketing, que están haciendo los bancos, y bien es verdad que están recibiendo peticiones a mansalva, eso no quiere decir que salga bien, de manera que muchísimo cuidado, y ya saben, a la hora de asesorarse, que no le llamen del banco el cajero de turno, el tío que no tiene ni puñetera idea de bolsa, y simplemente les pregunten, ¿qué resultados tiene AENA? ¿Cuánto capitaliza? ¿Qué dividendo va a pagar? ¿Por qué han subido el precio, el rango ahora? a ver qué les comentan, a ver qué les dicen, porque me parece, me parece, o sea, vergonzoso, que se esté haciendo lo que se está haciendo, pero bueno, como aquí no somos nadie, esto, ya saben, caerá en el vacío, y no servirá para nada, de manera que sin más, Juan Carlos Costa, desde costaros.com. Jabones del Edén elabora cada producto artesanalmente, mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica, que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. Buenos días, soy María Ayuste. Esta mañana conocíamos los resultados de BVA, quien ha obtenido un beneficio de 2.618 millones de euros, es decir, un 25,7% más respecto al ejercicio 2013. Según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, este resultado se debe a los mayores ingresos, al control de los costes y a los menores saneamientos. Ayer también conocíamos los resultados de Banco Santander, quien obtenía un beneficio de 5.816 millones de euros, es decir, un 39% más respecto al ejercicio anterior. Este beneficio podría haber sido un 33% en lugar de ese 39% si no se hubiera aplicado la nueva norma contable sobre las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos. Ana Botín destacaba que por primera vez desde que se inició la crisis, es decir, hace ya seis años, se empezaban a ver mejoras en prácticamente los principales países en los que opera. También conocíamos que ha habido un incremento de un 5% en la cartera de créditos. Los objetivos que el Banco se ha propuesto a medio plazo han sido los siguientes. Reducir el ratio de morosidad pasando de un 5,19% a menos de un 5%, reducir el ratio de eficiencia pasando de un 47% a menos de un 45%, mejorar la rentabilidad desde el 11% que hay actualmente, pasar al rango del 12 al 14 y crecer en crédito por encima de sus competidores y el crecimiento del beneficio por acción del banco, también respecto a sus competidores. Por último, el nuevo gobierno griego se plantea dejar a un lado la quita de la deuda y proponer a sus acreedores el pago de la deuda a través de la emisión de dos tipos de bonos. Dentro del primero estaría un bono indesado al crecimiento económico nominal, este reemplazaría a los préstamos de rescate europeo y dentro del segundo tipo sería un bono perpetuo sin fecha de amortización que reemplazaría al opono griegos en manos del Banco Central Europeo. Bien, pues esto es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!